Aquí estamos viendo, bajo la supervisión de la Policía Nacional, a los integrantes de las juntas vecinales de diversos puntos de nuestra ciudad de Guaraz. Están reunidos, bien uniformados, ellos pertenecen al Distrito de Independencia. Chucho, ¿qué tal? Esta es la junta vecinal, ¿no? Sí, es un grupo de juntas vecinales de Guaraz e Independencia. ¿Qué están llevando a cabo? Sí, la verdad es que la coordinación que se hace con la Policía de manera continua es muy efectiva, muy positiva. Ellos están siempre apoyando lo que es las juntas vecinales, se están llamando a las solicitudes de peligro que hay en los barrios, nos apoyan con el personal. Las cosas caminan muy bien. Ahora, ¿cuál es la mayor demanda que se tiene? ¿Qué tipo de ayudas requiere la gente? ¿Delincuencia, robo, asalto, cogoteo? Bueno, y acá lo que todavía no baja es el tema de la violencia familiar, el tema del maltrato de la mujer. En estos días hemos tenido avisos de tres denuncias en diferentes barrios. Gracias a Dios que el Paro Independencia, aquí está cerca la piscicultura, el mismo serenazgo, ha acudido a estos llamados deteniendo a los infractores. Por esa parte, creo que la cosa está caminando muy bien y creo que de aquí en adelante vamos a ver más juntas que se van a integrar. Oye, ahorita, ¿qué juntas están? ¿De qué barrios están? Tenemos de El Mirador Chancayán, tenemos de Parque Simón Bolívar, tenemos de La Soledad, tenemos de Guahuia, tenemos de Nueva Esperanza, Niclupampa. Esto es por una iniciativa propia, ¿no? Por voluntad, ¿no? Claro, nosotros nos invitaron y todos hemos decidido participar porque corresponde la consideración a la policía. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí están las juntas vecinales, aliadas de la Policía Nacional, ¿no? Y que están indicando su preocupación por el incremento de denuncias por violencia familiar. Lo que es realmente bastante preocupante, ¿no? Por violencia familiar. Y eso es lo que realmente preocupa mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Qué es lo que está haciendo?